qué pasa familia bienvenidos a un vídeo más de mi canal bueno raiders en el vídeo de hoy os traigo dos materiales que me han llegado de la marca de canos son unas nubes que se colocan dentro de la rueda muchos ya sabéis lo que es pero la curiosidad de esta marca es que tiene dos tipos de nubes una nube para colocarle túbeles y otra nube que lleva dentro cámara así que vamos a ver estos dos tipos y os explico los tips que lleva cada cada tipo de nube bueno mirar mirar este es el tanus con cámara por dentro vale al que le vamos a tener que montar una cámara por dentro este tipo de tanus lo montamos en la misma cubierta que la nuestra y tendremos que elegir el diámetro de la cubierta y el ancho de la cubierta será el mismo ancho de danos que nuestra cubierta vale lo único que la cámara que le vamos a meter dentro va a ser de un diámetro más pequeño que nuestra cubierta en el caso mío que llevo una rueda de 2.5 le voy a tener que montar una cámara de como mucho 2 con 1 porque el grosor del tanus se lo tenemos que restar a la cámara este tanus podemos llegar a montar con él sin aire pero unos poquitos kilómetros si pinchamos y tal y a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora y esto nos evitará que rompamos la llanta y podamos llegar a casa super bien ahora estoy grabando sigue más de falta la presión que le vamos a poner a las ruedas con este tanus dentro será de unos 15 a 20 psi que son más o menos un bar un bar y medio de presión es una maravilla porque vamos a tener mucha más comodidad al coger las curvas las ruedas se va a montar a la curva y nos va a hacer volar nos va a hacer volar y ahora vamos a pasar a la nube típica tú eres pero esta también es un poquito especial mirar vamos a aplicarla mirar es esta nube lo primero que llama la atención si os fijáis es que es muy ancha vale y esto va a hacer que al meterla dentro de la de nuestra cubierta la ensanche dándonos una mayor comodidad y confort el tamaño de la nube son unos 20 milímetros dos centímetros de grosor ya los llantazos ya tienen que ser fuertes para reventar la cubierta con este con este tipo de nubes también muy importante no absorbe nada de líquido le podemos poner cualquier líquido muchas otras marcas sólo te dicen que tiene que ser con el líquido que te da la marca y no ponerle otro y ésta no ésta te permite poner cualquier tipo de líquido bueno este tipo de nube igual que la otra también podemos llegar a casa sin nada de presión porque nos lo nos lo permite eso sí a una velocidad máxima de 10 km por hora y sin ninguna prisa si os fijáis esta nube tiene unos agujeros por el medio que uno de ellos lo vamos a tener que meter justo donde está la válvula vale para que el aire pase entre el agujero y la válvula por aquí los demás agujeros que lleva será para que el látex fluya por el interior y por el exterior de la cubierta bueno y como no deciros que este material es de either technology una tecnología muy avanzada que ha patentado tanos y esto es vamos material de primera calidad que te ofrece esta gran marca como tanos y para acabar el montaje de nuestra de nuestra nube tubeles le vamos a tener que meter líquido entre 60 a 120 mililitros le podemos meter a cada a cada rueda así que nada sin sin esperar más vamos a explicaros el montaje voy a montar mis mis nubes en las ruedas de enduro y de dh y luego iremos a probarlas vamos al lío bueno ya estamos aquí vamos a empezar con las ruedas de enduro a estas ruedas les voy a montar las nubes de tanos con cámara así que hacemos así y aquí las tenemos y ahora hacemos así y las tenemos sacadas en la caja es rápido vamos a deshinchar las ruedas y comenzamos con el montaje y os voy explicando bueno vamos a empezar por el montaje lo primero que vamos a hacer va a ser meter la cubierta y talonar un primer perfil de la cubierta vale una vez tengamos eso ya pues vamos a meter la nube como si fuera la cámara prisa vale ya lo tenemos vale tenemos la nube metida por el lado que tenemos metido a la cubierta y ahora aquí pues como si lleváramos una cubierta normal sin ninguna nube vamos a meter la cámara yo recomiendo hincharla un poquito para que coja la forma y aquí es lo importante que os he dicho vale la cámara ha de ser de un tamaño inferior al que solís llevar yo en mi caso que llevo una cubierta de 2.5 la cámara me la he puesto de 1.90 a 2.1 vale porque es lógico bueno y una vez tenemos ya todo metido tal que así mirar tenemos todo el flanco de dentro metido con la cámara por dentro la cámara aquí en la válvula y ahora sólo quedaría meter este lado de la nube y talón a la rueda sigamos allá bueno mirar ya está montado sin aire es increíble ya nada de llantazo ahora falta hinchar vamos a hinchar la rueda y la colocó bueno mirar ya está súper talonada está todo el franco puesto y ha salido todo perfecto le hemos metido bastante presión para que sobresaliera y talonara todo pero ahora cuando tengamos las dos ruedas puestas le quitaremos aire y le pondremos la presión adecuada bueno pasamos a la segunda rueda estar la rueda de detrás pero para que se os haga más ameno porque es lo mismo que la de antes hacemos así y ya la tenemos dentro y ahora vamos a meter la cámara y ya hemos metido a la cámara y último paso talonar e hinchar y ya tenemos aunque si no lo creéis creeros lo es que la tenemos dentro ya está metido a la nube ahora sólo queda colocar las dos ruedas en la bici mirar qué forma más rápida de meter las ruedas tira super rápido ahora vamos a por la de atrás como os mola como pongo las ruedas eh nada ya tenemos la bici de enduro preparada la tenemos preparada ahora vamos a subir a otro la bici EDH y vamos a ponerla tan unos tubetes vamos a ir bueno pues ya tenemos la bici sin ruedas vamos a pasar al taller y explicamos la colocación de los tubeles bueno pues ya tenemos la rueda la rueda quitada la hemos abierto le hemos quitado un poquito de lates que tenía y luego se lo volveremos a meter vamos a meter la nube esta es la nube tubeles vale y sólo tenemos que tener en cuenta una cosa dejar estos agujeritos uno dejarlo justo encima de la válvula así que nada vamos a meterla y veis cómo queda y ahora es cuando tenemos que hacer coincidir el agujero con la válvula bueno ya hemos metido la nube mirar así queda vale y ahora en antes de antes de cerrarla vamos a meterle el látex aquí tengo mi látex de confianza y aquí la aquí la jeringuilla vale voy a llenar la entera que son 60 mililitros lo recomendable son entre 60 y 120 yo le voy a meter 60 y el poco que me queda en las ruedas y ya está bueno ya tenemos ya hemos metido el látex la hemos cerrado y ahora vamos a hinchar la rueda y la cámara bueno ya tenemos las ruedas hinchadas y montadas con la nube vamos a colocarlas en la bici y salimos a probarlas bueno chicos nos hemos venido aquí a unas escaleras hemos cogido la bici de dh para haceros unas pequeñas tomas de a ver cómo absorben los escalones y cómo se comporta la rueda vamos a poner la cámara y a ver qué os parece vídeo espero que os haya gustado os haya aclarado las dudas que tengáis claro los tipos de nubes tanus que tenemos y su montaje y mirar dónde estamos estamos en la furgo y eso quiere decir que se avecina otro race vídeo así que estar atentos y para ello suscribiros a mi canal y dejar un buen like nos vemos en más vídeos familia y